Vámonos con el merengue a los cuartos entonces, hijo La Changalmas 1024, compaí ¡Vámonos! Es fuerte al infierno, es tu padre Un, dos, tres Es fuerte al infierno, es tu padre Si tiene concepto, no le dole, 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 dole Ayúdame, segunda Ayúdame, segunda Ayúdame, segunda One, two, three Este nunca merece Libro, mi Dios mío La mujer está La de dole, 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 dola Díselo, emprendío La mujer está La de dole, 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 dola Díselo, emprendío Yeah Yeah Ay, pirruca Banda, me mando Banda, me mando Tengo un desafío One, two, three, espantame en mi mano Tengo un desafío De los favores de los ney, doy, 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 doy Libra, medio frío De los favores de los ney, doy, 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 doy Libra, medio frío Ay, que es mi mercado, muchacho Te vivo chequeando a cada momento Te vivo chequeando a cada momento Y yo estoy haciendo malos pensamientos Y yo estoy haciendo malos pensamientos Tu piel morena mamá Y tu boquita de miel Me tiene que hacer al morir ¿Qué voy a hacer? Ya deja de provocar Y ven acércate a mí Que te voy a devorar Pobre de ti Ay, uy, 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 uy Por eso nos llaman Las fotos del gusto Tierra adentro Y ve como dice el otro corillo, Jonathan Tú me quieres superar, yo no te escucho Me quieres superar, yo no te escucho Para llegar aquí, te falta mucho Para tener swing así, te falta mucho Me quieres superar, yo no te escucho Me quieres superar, yo no te escucho Para llegar hasta aquí, te falta mucho Para tener swing así, te falta mucho El hueso se logra trabajando, acá no trabajando ¡Suscríbete al canal!